Este personaje, como ya saben, el líder intelectual, líder de la derecha, el famoso Tumaburros, ahí está también el señor Mezquino y el de Tenteapá. Increíble la reacción, increíble, no solo de este señor, sino aquí del intelectual, y aquí ya es la prueba de la desinformación. Por eso es importante, dice Tumaburros, uno de los intelectuales de la derecha, o el intelectual de la derecha, dice Andrés Manuel, confirma que dio positivo a COVID-19, muy a tiempo para las elecciones, siempre atinado y en el momento exacto, hasta parece el Big Ben de Londres. También con el infarto, junto antes de la reforma de Pemex, excelso el show. ¿Qué es lo que da a entender a este intelectual de la derecha, muy querido dentro de la derecha, de los círculos de la derecha, cercano al PAN, a México Libre Calderón, que todo esto es un complot, que, pues, como se vienen las elecciones, pues, se enfermó, o sea, que está dado a entender que es falso, ridículo, y no tengo duda, no tengo duda, que haya personas, si le siguen el hilo a este tuit, van a encontrar personas que van a creer que es un complot, que es un invento, lo de el COVID-19 del presidente. Van a salir con el cuento de que se contagió al propósito o que es falso la enfermedad porque se enfermó, según aquí el intelectual de la derecha, porque las elecciones están a la vuelta. Ahí está. Increíble. También se supone que, o sea, no solo aquí ponen duda, que tiene la enfermedad de COVID-19, sino que también el paro cardíaco, aquí según él, en sus teorías de conspiración, todo es un show según él. Y ese es el fanatismo. El fanatismo hay que contrarrestarlo, pelearlo, y siempre irse a las fuentes, buscar quién dice qué. No solamente que me encontré una información en Facebook y de ahí concluyo que eso que está en Facebook es verídico. Buscar otra información, buscar otra información, buscar quién escribió o quién dice X o Y. Siempre buscar y quién es esa persona que está cebrando tal o cual cosa. Por supuesto que aquí el intelectual de la derecha, pues, o es muy ignorante, que puede ser, puede ser que es muy ignorante, y tal vez inclusive no crea que existe la enfermedad, porque aquí pone en duda dos hechos. ¿Cuál es su evidencia para decir que no es cierto? Ninguna es su pura imaginación. Tal vez lo soñó. Y muchos ignorantes van a creer a esta persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!